Somos libres para pensar, somos libres para actuar, somos libres para escoger y somos libres para rendirle al Señor nuestro libre albedrío. Es necesario entregárselo a Él para atrás, para que no se haga nuestra voluntad, para que no se haga de acuerdo a nuestros pensamientos limitados, sino que le brindamos nuestro libre albedrío al Señor, Iglesia de Dios, que haya un sometimiento completo, que haya un sometimiento completo al Señor, para que podamos verir completamente la gloria de Dios en medio nuestro. No podemos rendírsela parcialmente. Cuando estamos aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, te lo doy todo. Pero una vez que salimos, por ahí como que se nos olvidó, that we surrender our free will. Ya se lo viamos, ya se lo entregamos, no lo bajamos para atrás. Ya le pertenece al Señor. Para que sea la perfecta voluntad de Dios, estableciendo y reinando en nuestras vidas, reinando en nuestras iglesias locales y reinando a nivel de la convención en la cual servimos. Queremos ver el reino de Dios en medio nuestro. Tenemos que rendirle nuestro libre albedrío, mis amados. Por cuanto declaramos que somos un pueblo libre, entonces tenemos que actuar bajo la alianza de ese Espíritu Santo que nos da libertad y libres. Gracias, aleluya. Entonces sí, podremos declarar que somos una iglesia autónoma y libre. Porque yo sé que el tema es hacía, pero nosotros estamos declarando, no, ya eso está. Ya lo somos, ya lo somos. El libre albedrío fue el mismo factor que los llevó a perder su estado de autonomía y libertad. Y eso es importante, mis amados hermanos, que podamos entender eso. Fue ese mismo libre albedrío que hizo que ellos perdieran su autonomía y libertad, con la cual fueron creados originalmente. Y es desde entonces que los seres humanos hemos vivido luchando por el control y dominio de unos sobre los otros. Porque no sabemos cómo bregar con esto del libre albedrío. No somos los responsablemente para poder bregar con esto. Los seres humanos no pueden, por lo tanto, los tienen que entregar. Porque Él es el soberano. Él es el que sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Tenemos que entregarlo. Por eso les dije, esta asamblea, esta celebración, no puede ser una celebración más que nos olvidamos. Lo pasamos por YouTube, ni lo miramos. Lo tenemos grabado, se nos olvida. No, hermanos. Esto tiene que quedarse embedded in our hearts, muy profundo en nuestros corazones, por cuanto Dios está hablando. Aquí está corriendo mucho arriesgo. Esto son planes divinos de Dios, establecidos desde los principios de los tiempos. Esto nosotros no lo inventamos ahora. Esto ya estaba en los libros del Santo Espíritu de Dios. Dios está escribiendo lo que tiene para nosotros. Es importante que podamos entender eso. Nos tenemos que ubicar, mis amados hermanos. And I'm rough. I know I'm rough. But there's greatness at stake here. Corre mucho arriesgo aquí. Por eso muchas veces tenemos que ser jamasqueados. Para que podamos entender que estamos hablando de los asuntos del reino de Dios. No con tus asuntos, sino asuntos divinos de Dios que le pertenecen a Él. Y Dios te dará cuentas. Dios te dará cuentas con lo que hacemos o dejamos de hacer. En esta misma línea de pensamiento, el segundo factor que la Biblia nos narra. Y el cual da origen a esta espiritualidad teológica y antropológica, tiene que ver con la iniciativa que Dios mismo toma para libertar a su pueblo. ¡Qué precioso que es Dios el que trae esa iniciativa para liberarnos! Gloria a Dios. En Sodom 3, del 8 al 10 nos dicen, Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha. A una tierra que fluye leche y miel. A los lugares de cananeos, del eteo, del amorreo, del pereceo y todos los ojeos. ¡Aleluya! El Señor está enganchando nuestro terreno, iglesia. No hay límites para el pueblo de Dios. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, nos dice el Señor. Nuestro clamor ha llegado ante la presencia divina de Dios. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo suprimen. ¡Aleluya! Un ojo divino de Dios está atento a nuestras angustias, a nuestras dolencias, a las injusticias que se están levantando. ¡Pero qué precioso es que Dios es un Dios justo! ¡Aleluya! Es un Dios justo, por lo cual, tanto, Él tiene que actuar para justicia y volver a nosotros. Amén. ¡Aleluya! Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. A los hijos de Israel. Entender estos dos factores de carácter teológico y antropológico de la historia del pueblo de Israel y del Dios, que se les revela a ellos, es importante por la gran razón de que Dios, que intervino en la historia del pecado y del pueblo de Israel y todos los problemas que tenía, es el mismo Dios, es el mismo, es el mismo, es el mismo, mis amados hermanos, quien interviene hoy en medio de un pueblo, de una iglesia, que rehúsa ceder el derecho de su libertad y su autonomía adquirida en Cristo Jesús. Jesús, nosotros rehusamos perder nuestros derechos que fueron otorgados en una cruz del Calvario. En la cruz, Cristo dijo, consumado es. O hecho está, aleluya. Es en la cruz que se cumple lo que Jesús dijo en uno de los textos que nos ocupa en esta mañana, Juan 8.36, así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres, libres verdaderamente. No permitamos que el enemigo nos engañe o nos amedriente. No, no tenemos que ser afraid de nada, nada. Porque Él es el Todopoderoso, el Gigante que va delante de nosotros. ¿Qué hay que temer, hermanos? ¿Qué hay que temer? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si somos verdaderamente libres. Lo que aquí me resulta paradójico y contradictorio es que después de dos mil años, la Iglesia, no el mundo, la Iglesia, el cual todavía vive, el mundo todavía vive enredado en las garras del pecado, y no ha conocido la verdad liberadora de Cristo, sino que la Iglesia misma, aquellos quienes profesamos haber conocido la verdad, la cual nos hace libres, vivimos exigiendo y demandando lo que por virtud de haber conocido la verdad de Cristo, nos ha sido otorgado ya. ¡Aleluya! ¡Ya! No vamos a seguir dándole vuelta al desierto, hermanos, ya esto es nuestro. ¡Aleluya! ¿Para qué seguir dándole vuelta al desierto 40 años más? ¡No! Vamos a marchar hacia nuestra libertad, por cuanto Él no prometió ya. ¡Ya está! ¡Ya está! Oíganme bien, mis amados. Digo esto con mucho respeto. La libertad y la autonomía no se pide, ni se demanda, sino que se pide. Se pide, Iglesia, y se demuestra. ¡Gloria a Dios! Por cuanto en Cristo, no somos esclavos de nadie. ¡De nadie somos esclavos! ¡Amén! Convención es tiempo de declarar nuestra libertad con voces de trompetas y vivir los derechos y privilegios que es toda esta libertad ya no nos ha sido otorgada a través de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Esta espiritualidad antrológica ¡Aleluya! mal fundada, la cual exhiben muchos quienes profesan ser cristianos, es una espiritualidad distorsionada que solo revela las obras del diablo según nuestro texto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8, 44. Esta es una espiritualidad la cual ha sido distorsionada a favor de aquellos quienes procuran ejercer control y dominio sobre los demás. ¡Eso no es de Dios! ¡Aleluya! ¡Eso no es de Dios! Y tenemos que declarar el pecado a donde el pecado está. ¡Aleluya! Es una espiritualidad la cual trata de privar profundamente a los demás. El derecho de ejercer su libertad y su autonomía la cual les ha sido otorgada vía la verdad en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Quiero darme a entender bien, hermanos. Cuando hablo sobre libertad y autonomía en primer lugar permítanme definir la palabra autonomía. En el vocablo griego la palabra autonomía es una palabra compuesta de dos. Autos que significa por sí mismos y nomos que significa gobierno o ley. por lo tanto dentro del contexto original autonomía se refería a la independencia de ciudades o estados del control externo de la nación a la cual pertenecía con el derecho de gobernarse a sí mismo sin dejar de pertenecer a esa nación. Por ejemplo nosotros vivimos vivimos en los Estados Unidos de América aquí hay personas hoy de distintos estados es conocimiento público que cada estado es autónomo en su manera de gobernar las leyes varían según los estados sin embargo no dejan de ser parte de los Estados Unidos. ¿Ok? Somos todos de aquí. ¿Por qué es que esto es importante para nosotros en esta obra? Esto es importante por cuanto la autonomía y la libertad que nosotros procuramos no implica bajo ningún concepto de dejar de ser parte de la institución a la cual estamos afiliados conocidos por el nombre de las iglesias cristianas discípulos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá. Debemos dar a conocer que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para entender que autonomía no es sinónimo a separación. Nuestra afirmación somos una iglesia hacia su autonomía y libertad no significa dejar de ser discípulos de Cristo sino que es un reclamo a que se reconozca que somos iglesia hispana y bilingüe tenemos el derecho de la autodeterminación y libertad. Según Kant eticista y filósofo ruso autonomía es el derecho y la libertad de los seres humanos de tener autodeterminación y libertad.